Una narcomanta apareció en las inmediaciones de la refinería de petróleos mexicanos Pemex en Salamanca, Guanajuato, la cual estaba dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunos usuarios en redes comenzaron a especular sobre la posible responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido Acción Nacional, PAN. El mensaje se le exige a ML o retirar a las Fuerzas Armadas de la zona, pues de lo contrario el grupo criminal tomaría represalias contra la población. En este contexto, el cártel Santa Rosa de Lima se deslindó de las narcomantas con amenazas contra el presidente de la República, y responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por la difusión de información falsa. Sin embargo, usuarios en redes sociales no comparten las acusaciones y la información difundida en diferentes medios de comunicación, y han señalado como responsables al PRI y al PAN de dichos sucesos presentados en Salamanca, Guanajuato. Por medio de Twitter, la usuaria Bren publicó, respecto a la mantita que apareció con la amenaza a nuestro presidente, ni siquiera creo que haya sido un guachicolero. Yo acuso a la derecha neoliberal, intentan intimidar y hacer creer a México que son criminales X. Yo no me trago eso, SIC. Respecto a la mantita que apareció con la amenaza a nuestro presidente, ni siquiera creo que haya sido un guachicolero. Yo acuso a la derecha neoliberal, intentan intimidar y hacer creer a México que son criminales X. Yo no me trago eso, Bren cometa flor de tulipán, arroba brenda barra baja aire, februari 1, 2019. De acuerdo con letra roja, las medidas del gobierno federal implementadas contra el guachicoleo provocarían que los cárteles se unieran, pero todo indica que eso no sucedió, ya que se han registrado hechos violentos en zonas como Valle de Santiago relacionados con grupos delictivos implicados en este caso. Usuario Esviros también opinó sobre el tema y publicó, los cárteles de la droga en México se fortalecieron gracias a la complicidad de los gobiernos del PRI a NIEU, que nunca dejó de enviarles armas. El caso de los guachicoleros es lo mismo. Salamanca, SIC. Los cárteles de la droga en México se fortalecieron gracias a la complicidad de los gobiernos del PRI a NIEU, que nunca dejó de enviarles armas. El caso de los guachicoleros es lo mismo. Salamanca, zombie arroba esviros, Januari 31, 2019 con información de Twitter, letra roja y de México. News, fotos, sdp, noticias, la verdad, noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!